A lo largo de nuestras vidas, siempre hemos conocido a personas que parecieran tener la solución y sobreponerse a cualquier situación difícil, cualquier enfermedad, pérdida de algún ser querido, algún reto en el trabajo y salen fortalecidas de esas experiencias adversas. A esta habilidad se le conoce como resiliencia y hoy tengo una buena noticia, todos podemos ser resilientes. La resiliencia no tiene que ver con género, educación, estrato socioeconómico, cultura, nada. Tiene que ver con ciertos factores de las personas. Yo les voy a comentar de seis, hay muchos, hay 15, 20, yo les voy a comentar seis que me han ayudado a lo largo de mi vida. Esta es mi experiencia. Pero antes de decirles el primero, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo único constante en la vida? Exacto, el cambio. Y como eso es lo único constante, el primer factor es ser flexible. Tenemos que estar abiertos a ajustar ciertas condiciones, a cambiar tal vez el rumbo, sin perder nuestra visión final. Y la manera en la que yo me lo explico es como el GPS. Cuando vamos a usar un GPS, ponemos una dirección, nos traza una ruta, nos dice en cuánto tiempo vamos a llegar y lo seguimos. Pero ¿qué ocurre cuando esa salida está cerrada o se nos pasa? Automáticamente el GPS recalcula la ruta y nos dice cómo vamos a llegar al destino. Tal vez esa nueva ruta nos va a llevar más tiempo, vamos a conocer nuevas veredas, nuevas personas, pero vamos a llegar. Cuando estamos abiertos a los cambios, liberamos la ansiedad y liberamos el estrés, dejándonos la energía para lo que realmente es importante, llegar a su meta y disfrutar el presente. No podemos controlar las situaciones externas, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellas. Entonces, número uno, ser flexible. Factor número dos, yo le llamo abrir tu corazón y a lo que me refiero es a que cultiven sus relaciones personales, con la familia, con sus amigos, que creen ese círculo de confianza que los haga sentir bien y protegidos porque lo van a necesitar. Van a tener experiencias y no van a poder solos. Yo pensaba que podía sola y la verdad es que no. Si no hubiera sido por mi red de confianza, hubiera sido el tramo más amargo. Cuando hacen uso de su red de confianza, siéntanse en libertad de expresar sus problemas y saben qué, déjense ayudar. Eso es muy importante. Y esta red la pueden tejer desde muy temprana edad y sin darse cuenta. Esta soy yo, a los cuatro años. Había una carrera muy importante en el kinder. Una noche anterior, mi mamá y yo habíamos preparado las motas y yo estaba lista para la carrera. Llegábamos a la escuela, yo traía mis pantalones cortos blancos, mi camiseta, el cabello, lista. Toda la actitud. Y nos dan la marca. En sus marcas, listos, fuera. Y ahí voy, corriendo a todo lo que da. A lo lejos, veía a mis papás echándome porras. Y pues si lo mejor, llegué a la meta. Mis papás me abrazaron con mucho amor. Me recibieron como toda una campeona. Una campeona. Llegué en último lugar. Lejos de echarme a llorar y de sentirme mal, mis papás me protegieron. Y ese día aprendí dos cosas. La primera es que un fracaso o un resultado no determina nuestro valor. Es una experiencia, va a pasar. Y número dos, que tal vez no iba a romper el récord de los 400 metros en las Olimpiadas. Bueno, si esto les parece un poco abstracto, quiero compartir con ustedes el Harvard Study of Adult Development, que inició desde 1938. Y lo que han estado haciendo, monitorearon a 724 personas desde los 17 años. Todavía en 2015 había 60. Y les mandaban cuestionarios para saber cómo estaba su nivel de vida y los factores del éxito de esas vidas. Considerando el éxito, mayor longevidad y salud de los individuos. ¿Cuál creen que fue el factor determinante del éxito de estas personas? La red de relaciones interpersonales. Entonces, abran su corazón. Bueno, el tercer factor es cuidarse a sí mismo. Sí, es lo que están pensando. Que coman bien, que hagan ejercicio, que duerman. Yo le agregaría un par de cosas. Dense el tiempo de quererse a ustedes mismos. Hagan cosas que les llenen el corazón, que tengan un propósito. Hagan su bucket list. ¿Qué cosa les gustaría hacer que los haga sentir felices? Si quieren alimentar su fe, alimenten su fe. Si quieren ayudar en alguna asociación civil, háganlo. Hay mucho que hacer. Una característica de los resilientes es que nos gusta ayudar a los demás. Eso nos hace sentir bien. Y lo van a necesitar en los momentos más difíciles. Buscar en su corazón, regresar a casa y hacer cosas que los llenen y los motiven. El siguiente factor es aprender sus lecciones. Los que hemos manejado proyectos, estamos familiarizados con el concepto de lessons learned. Es exactamente lo mismo. Cuando se nos presenta una adversidad o una situación difícil, hay que preguntarnos dos cosas. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Jamás se pregunten por qué. Cuando empezamos con el por qué, inmediatamente adoptamos un rol de víctimas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que tener un rol activo, no de víctimas. Un ejercicio que trato de hacer, ya que mi bien amado y mi hijo están dormidos, es hacer un poco de introspección. ¿Cómo me fue en el día? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y si alguna de esas preguntas de las respuestas no me gustó, pues ya sé qué hacer al día siguiente. Es una manera de empezar a hacer sus lecciones cada día. El siguiente factor es ser optimista y tener sentido del humor. Y ser optimista, ya sé lo que están pensando las personas que las ven y les caen bien. Es importante tener una buena actitud, claro que sí. Pero el enfoque que yo le doy de optimismo es que tengamos la capacidad de ver una situación y de separar los sentimientos positivos y los negativos. Enfoquémonos en los positivos, aunque nos esté sangrando el corazón. Y busquemos la solución. Mi mamá me decía, desde muy pequeña, amor y aborrecimiento no quitan conocimiento. Y yo decía, bueno, ¿eso qué quiere decir? Siempre había alguien que nos caía mal en la escuela. Entonces mi mamá me decía, ¿qué de bueno le ves a esa persona? Nada, pues me caí mal. Así de sencillo. Pues no, ahí me tienen haciendo mi ejercicio de qué le veo de positivo a esta persona. Y me daba cuenta que a lo mejor es organizado, tiene bonita letra, irresponsable. Lo veía con otro enfoque, le quitaba la emoción. Y pasaban algunas cosas interesantes. Uno, rompía el círculo no virtuoso, porque había visto a la persona desde otro enfoque. Hasta a veces podía tener relaciones cordiales con esas personas. Y número dos, me daba cuenta de que las cosas que yo estaba notando de esas personas eran muy similares a las que yo tenía. Nada más que la emoción a veces nos ciega. Entonces sean objetivos. Ese es el mensaje que les quiero dar. El sexto factor es el resultado de practicar esos cinco que les acabo de decir. Y es que hagan la acción, que enfrenten sus miedos. Y puede ser desde algo pequeño hasta una tragedia. El proceso es el mismo si lo seguimos de manera constante. Es como un sistema, es lo mismo. Y recuerdo una experiencia que tuve cuando estaba en la universidad. Nos tocó hacer un trabajo en equipo y teníamos que subir unos troncos y luego teníamos que saltar. Eran como seis metros. A lo mejor no es tanto, pero a mí se me hacía muy alto. Yo le tengo pavor a las alturas. Entonces ya empecé mi ejercicio, empecé a subir. Y yo pensé que no iba a poder. Veía a mis compañeros así como que, bueno, ¿vas a hacerlo o no? Así como que, ¿qué te pasa? Dije, si me bajo, traía un arnés. Estaba protegida, era algo seguro. Si me bajo, me puedo pegar en la cabeza. Entonces no me queda más que respirar profundamente, sacar fuerza de flaqueza, subirme, como pude, en un diámetro, yo lo veía muy pequeño, cupieron mis pies y salté. Me sentí una triunfadora y pude cumplir con la meta. Para otras personas eso es fácil. Ay, no tiene chiste. Bueno, ustedes son su propio récord a vencer. Si se comparan con los demás, van a ser muy infelices. Cada quien tiene diferentes habilidades y capacidades. Entonces ustedes son su propia meta. Y así es como, como ese pequeño ejemplo lo he utilizado en varias etapas de mi vida, tanto profesional como personal. No acepten regalos que no les corresponden. Si la gente les dice que no pueden, ustedes conocen sus capacidades y claro que se puede. No se dejen hacer menos, porque solamente ustedes conocen su valor. Este es mi papá. Cuando estaba preparando esta charla y estaba revisando el factor de las personas optimistas, pensé en él. En alguna charla de TED, decían que las personas que eran optimistas vivían siete años más que una persona promedio. Y yo sí lo creo. Les voy a decir por qué. Año 2000, a mi papá le detectaron una condición en el corazón. Su corazón trabajaba por ahí del 20%. No sabían cómo iba a vivir después de la operación, bajo qué condiciones. No sabían nada. Los doctores estaban escépticos. Mi papá era un resiliente. Era una persona justa. Disfrutaba los pequeños placeres de la vida. Una buena charla, una buena comida. Era un hombre bien hecho, muy objetivo y siempre ayudaba a los demás. Con un sentido del humor maravilloso. A veces me preguntaban por mi papá. ¿Y tu papá? ¿Cómo te cae tu papá? ¿Cómo es tu papá? Pues me cae muy bien. Es muy simpático y se les hacía rara mi respuesta. Pero así era. Hablábamos todos los días. Así de importante. Es parte de mi círculo de confianza. Mi papá vivió hasta el 2016. 16 años más. Murió un día después de su cumpleaños. Un día antes de mi cumpleaños. Yo era el regalo de mi papá. Entonces, este año ha sido de transformación para nuestra familia y hemos tenido que hacer uso de nuestra red de confianza y de aceptar esta nueva realidad sin él y de honrar su memoria. Entonces, sí lo creo. Bueno, ahí está mi papá, mi mamá y yo. Mi papá. Esa soy yo en el... ¿Ven? Sí era yo. Sí, salte. Bueno, este es un modelo que yo creé de resiliencia muy diferente a los que ustedes van a ver. Cuando tenemos una situación adversa, ¿qué pasa? Hay que aceptarlo. Esos son los factores de flexibilidad, abrir tu corazón. Después tenemos que adaptarnos, lecciones aprendidas y hacer la acción. Viene la transformación, que es cuando aceptamos nuestra realidad, lo tomamos con filosofía, nos volvemos a reír de la vida, lo disfrutamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Cuando llegamos a ese punto, nos consideramos resilientes y esta habilidad nos va a ayudar a nuestro entorno individual, familiar y en la sociedad. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Ya lo mencionaba Carlos. Tuvimos una etapa gris. Perdimos vidas, perdimos empleos. Los que nos quedamos aquí en ese tiempo nos volvimos resilientes. Sacamos la casta, nos crecimos ante el dolor. En 2014, la Fundación Rockefeller nombró a Ciudad Juárez como una de las 100 ciudades resilientes en el mundo. Y ustedes dirán, bueno, ok, ya nos dijiste los factores y ¿qué hago con esa información? ¿Cómo empiezo a ser resiliente o qué debo de hacer? Lo único que les puedo decir es que empiecen paso a paso. No traten de hacer un cambio radical de la noche a la mañana. No es un extreme makeover. Pero lo que pueden hacer es empezar a ver las situaciones de manera diferente día con día. Hoy voy a ser más flexible. Hoy voy a tratar de verle algo positivo a esta situación que tengo, que no le encuentro ni pies ni cabeza. ¿Cuál es el mensaje que realmente tengo que aprender de ello? Disfruten la vida. Hagan uso de su círculo de confianza. ¿Y saben qué? Es posible que durante ese tramo de ser resiliente den un retroceso. Y se vale porque no somos robots. Van a dar un paso para atrás y lo que van a hacer es respirar profundo y continuar con su camino hacia la resiliencia. Tienen que estar listos y preparados. Como decía Bob Marley, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. ¿Están listos? Muchas gracias.